El principal motivo es llegar listos a pretemporada, hay que llegar listos, hay que llegar al 100% para que ellos vean lo que uno tiene y así poderse ganar un buen lugar en el equipo. ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo estás por ahí buscando un lugar primero? Primero buscar quedarte en el equipo y después tratar de ser parte, no sé, de buscar un título, de buscar representar a México aquí en casa. Así es, como les mencioné, año con año yo vengo a ganarme un lugar, vengo a darme todo desde pretemporada para que vean lo que traigo, para que vean que vengo listo y sí, ganarnos un lugar y una vez que eso suceda siempre buscar el campeonato que es la meta y este año la hacer el Caribe con Dios por delante que va a ser aquí en casa.